Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Las condiciones para la República Argentina se presentarán con tiempo húmedo e inestables, con algunas tormentas y chaparrones, comenzando el mes de noviembre, como así también en la primera quincena, viento del sector norriste con rafas entre 20 y 40 kilómetros por hora y poco cambio de temperaturas, con máxima que van a estar rondando entre los 32 y los 37 grados centígrados. Con la aproximación de estos sistemas frontales, van a ir descendiendo gradualmente las temperaturas. Si bien las precipitaciones, tanto en NEA como en Nueva Catamarca, La Rioja, van a tener lluvia entre 8 y 22 milímetros, en la zona de Salga, Tucumán, también lluvia es importante entre 20 y 50 milímetros, y en la región del NEA, sobre emisiones Chaco, Formosa, Norte de Santiago del Estero y Santa Fe, entre 40 y 60 milímetros. Sobre la República Oriental de Uruguay, Brasil y Bolivia, también incremento de lluvia es importante, fuertes crecidas nuevamente en los ríos de Uruguay y Paraná, donde van a tener acumulados por encima de los 100 milímetros. Temperaturas estarán ligeramente por encima de la media normal para esta época del año.